Buenas a todos soy Tres Kiornis Bernieri y hoy será el primer capítulo de mi nueva serie, Pasado Salvaje. Esta serie documental tratará de que veremos cómo era la vida, desde el Cámbrico hasta el Holoceno. El primer capítulo se llama Oceanos Fríos y será en el periodo Cámbrico en Canadá. Así que empecemos. Oceanos Fríos Primero se nos da a conocer que en estos mares canadienses, existe un gran depredador del tamaño de un bull terrier llamado Canadá Caris, el cual es un pariente del famoso Anomaló Caris. Pero este tenía una diferencia con su primo estadounidense, y es que este tenía un apéndice el cual tiene unas pequeñas garas para agarrar a sus presas, los cuales son los trilobites gigatrilobite canadienses, trilobites de 1 metro 20 de altura y 1 metro y medio de largo, los cuales tienen una armadura resistente en la parte de arriba. Luego se ve a una manada de Canadá Caris, viendo a una gran criatura de 2 metros de alto y 1,50 de largo llamado Pitano Grande Tranjequebeck, el cual es un radiodonto gigante, que es considerado como el más grande de su hábitat. Esta bestia acorazada es una presa imposible para cualquier criatura de su ecosistema. Pero en este ecosistema no todo es grande ya que también a cosas pequeñas como los berrarecanade o los berepineux aducirgene, los cuales se parecía a gusanos o babosas pero con tamaños parecidos a lo de un pulgar. El primero es un pariente del picaía y el otro es un pariente de la isiáía. Y por último se muestra una manada de limasemimus cambritus los cuales son parientes de la miscuía, es decir un chatognata. Estas criaturas suelen andar en grupos de 4 a 8 ejemplares. Gracias a sus aletas y a su cuerpo liviano, tienen una gran velocidad aunque suelen ser presas de animales como el Canadá Caris. Miden medio metro de largo y medio metro de altura. Bueno hasta acá llega el capítulo de hoy el próximo será en el Ordóvico de Estados Unidos. Recuerden suscribirse y darle like, adiós y cuídense.